Música Además dicen que por navidad todo vuelve Seguramente habéis escuchado el dicho de Vuelve por navidad En tu caso todo va a volver menos el amor de ella Música Cuando el juez te pregunte como se declara usted decirle ¿Tú sexy? ¿Es que no lo ves? Música Música Fui baneado de Fortnite Yo le explico Si, le escucho Si, aquí en mi casa Le escucho ¿Me escuchas bien? Si, si le escucho, adelante por favor explíquese Claro Eh, jugando a Fortnite jugamos todos y... ¿Eh? Continúe por favor Yo, jugando a Fortnite Bueno, pues somos... Somos todos y yo... Oye, está bien ¿Pero qué le pasa? Por favor continúe Le estoy escuchando No, es que escucho algo raro Eh, bueno A ver, continúe Mamá Mamá ¿Qué hay de comer hoy? Tengo hambre Mamá ¿Dónde estás mamá? No te encuentro, eh ¿Mamá? Tengo hambre, mamá Mamá Me apetece pollito hoy Poquito Poquito de pollito a la plancha, mamá Mamá No te encuentro No me apetece Ya Mamá Como no ¿Qué hay de comer o no? Ven Pues Es Es Pues tengo mis camisas y mis cosas Y tengo también a Auronplay Para cuando quiero grabar un vídeo con él Pues lo saco para afuera y listo ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Con su mierda siempre Pues nada Aquí tengo una cómoda donde guardo las cosas de la perra Y ya sabéis, lo difícil Pero de verdad, os lo digo ¡Oh! Mira, escúchame Te lo voy a decir muy claro ¿Vale? Para que te quede bien clarito Todos los que me echáis en la pizza Sois unos hijos de puta Tú a mí me puedes comer cuando quieras ¿Lo entiendes? De postre a media tarde Incluso para desayunar Si eres un tío rebelde Pero si me echas en la pizza Eres un cerdo E iré personalmente a tu casa A escupirte ¡Azuzgan! B is for ¡Bravo! 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 ¡Woo! C is for ¡Coyo! D is for Disparame, yo ya estoy muerto E is for ¡Es que no hago nada! F is for ¡Fragasar! G is for ¡Oh, what the fuck! H is for ¡Huele a historia! I is for Un like entertament J is for ¡Jesucristo te quiero, nene! K is for Carmelanda L is for ¡La vida no es así! ¡La vida es complicada! ¡La vida es un puñetazo! M is for ¡Mashmelú es gay! N is for Naruto O is for Odio mi vida Es todo bien Todo correcto Y yo que me alegro ¿Qué pasa chavales? Otra vez aquí Vale, mira Ahí no se hagan mierda ¿Ya? ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Joder Bienvenidos al 2014 ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Mira, ¿esto qué? ¿Esto qué? Por favor Se parece que acaben de salir De proyecto ¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Os vengo a hacer un reto picante ¡Pasa! ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿no? Estaba aquí en casa tranquilamente Y de repente Pues se me ha ocurrido ¡Coño! Voy a hacer un vídeo de esos Por los cuales no voy a cobrar Y aquí estoy ¿Cómo me va a ir mejor ya? ¡Se mira qué pecho! ¡Mes porros! ¡Fúmate este baile, nene! ¡Suscríbete! ¡Fúmate este baile, nene! ¡Suscríbete! ¡Gal! ¡Oh! ¡Not her! ¡Oh, no! ¡I can't! ¡I'm making it! ¡Ay! El señor acérquese Ese es el de la gorra Acérquese tengo huevos Usted tiene cara de necesitar un buen huevo Tengo de todos los tamaños R, R, O, P, Q, 7, 4, 2 Increíble huevos Vendo huevos, huevos, vendo Comprame un huevo, comprame un huevo Huevos, huevos, huevos Los tengo blancos, los tengo negros Huevos, huevos de todos los tamaños R, P, Q, S, T V, O, P Mira me voy a cagar en la puta madre que la parió Me cago en Dios, encima tengo que hacer aquí de falso Encima tengo que hacer como que no me importa ¿No? Mira yo la cojo y le parto el cráneo Le meto así del pecho Madre mía Una ambulancia, una ambulancia He estado ocupado Estoy haciendo unos proyectos que dentro de poco Podréis ver, es broma Me he estado tocando los huevos Hablemos, dialoguemos y si no llegamos A un acuerdo, pues nos liamos A puñetazos y yo te meto Una hostia que te Ya estoy más relajado Pido perdón Pido perdón por esta agresividad Y si no me quieres perdonar No pasa nada Nos liamos a puñetazos y paz Que no Que es broma Que esto ya lo he hecho de broma Le doy besitos A tu cadáver Pido perdón por esta agresividad Pido perdón por esta agresividad Pido perdón por esta agresividad